Música Aunque muera de penas, besarte quiero Aunque duelan los años, siempre te sueño Es que a pesar de que me sigo Especialmente a todos los que quieran participar Del cuarto encuentro internacional de mitos y leyendas Que se va a realizar como todos los años Acá en la bonita ciudad de Goya Y bueno, esta vez el mito invitado va a ser El mito invitado de honor va a ser el mito maya El mito afición, lógicamente es el mito guaraní Y van a venir mitos de distintos países a visitarnos Y del interior de la Argentina también Los invitamos acá 5 y 6 de abril en la ciudad de Goya Vivimos un momento De amor intenso, quimera de pasiones Que hoy son silencios Sabes que me quedaron Lindos recuerdos Quisiera que te marches Pero es más fuerte Lo que me une a tu sangre Tal vez la suerte Nos traiga un tiempo nuevo Para el amor ¡Suscríbete al canal!